Para restar fracciones o sumarlas, usualmente teníamos que multiplicar así en diagonal y luego los de abajo, pero siempre que de abajo sean iguales, todo se hace más fácil. Solo copiamos el que se repite abajo acá una sola vez, y arriba como aparece 9 menos 3, que sale 6. Listo. Aprovechamos ahora que esto es una división exacta, 6 entre 2, 3, y acá termina. Si es que no fuese división exacta, tendríamos que ver si es que se puede simplificar. Ahora, ejemplos con denominadores diferentes en las pantallas finales.